Producido de la conclusión de labores escolares en La Paz, nueve estudiantes huyeron de esos hogares por su rendimiento escolar, seis ya fueron hallados. Todo un año más de vida de recordar la fundación, un 4 de diciembre de 1979, nuestra gloriosa central obrera departamental de Pando, emblema de todos los trabajadores del departamento. Evidentemente nos debemos a una coyuntura granítica de nuestra gloriosa central obrera boliviana, las directrices que se nos dan a nivel nacional y sobre todo orgulloso. Realizadas las verificaciones observamos en las unidades educativas que están a punto de perder esta gestión escolar, sin embargo vemos también que los padres no han supervisado el rendimiento escolar de sus hijos. A pocos días de culminar las labores educativas en el país, nueve menores habrían huido de sus casas para evitar represalias de padres de familia por su bajo rendimiento escolar. En todo caso se están agotando labores de búsqueda, tenemos ya nueve casos que se han reportado, de los cuales seis hemos encontrado y tres todavía estamos en búsqueda, se están incrementando en estos días, les decía, este registro. Seis menores ya fueron hallados, la División de Tráfico y Tráfico de Menores trabaja para hallar a los otros tres estudiantes. La comunicación por supuesto es un factor fundamental entre padre e hijo, situación que sin duda se ha perdido en muchos casos, sin embargo de la ubicación que hemos tenido con estos menores, corroboramos que no se han presentado hechos de violencia que estén relacionados a estos menores o que se relacionen con una actividad delictiva. Tres de nueve menores fueron ubicados en Riberalta. Más aún es conducta del menor y decisiones que ellos toman producto de este bajo rendimiento escolar. La policía recomienda a padres de familia entablar diálogo con sus hijos para conocer sobre su estado emocional y evitar que estos huyan de sus casas por su bajo rendimiento durante la gestión escolar. Y bueno, en todo caso hacemos la recomendación a los padres de familia que se haga una verificación, una supervisión del rendimiento que han estado teniendo sus hijos, evitemos que nos sorprendan con este tipo de situaciones y tomemos contactos en las unidades educativas para que podamos constatar y corroborar cuál ha sido el rendimiento y las soluciones que se presenten. Los casos atendidos de menores desaparecidos por su bajo rendimiento académico se debería a la falta de control de padres de familia a sus hijos durante la gestión escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!